La Rueda Cartonera La difusión que se ha hecho al interior del trabajo que han tenido ustedes en los centros de integrales de justicia en Jalisco Mucho gusto, Sergio ¿Cómo estás, Carlos? Chido, chido que estamos aquí ¿Cuántos libros ya lleva esta colección de literatura penitenciaria jaliscense? Mira, desde que iniciamos a la fecha tenemos una colección de ocho, ocho libros Estos tomos son en diferentes centros penitenciarios, conocidos también como CENJURES, aquí en Jalisco Y que están hechos por hombres y mujeres privados de su libertad Creo que han participado más de 100 escritores en esta serie Y estamos pues trabajando con algunos autores ya para libros de un solo autor Y bueno, pues tenemos varios, varios autores en ese sentido Creo que hemos hecho unos 15 o 16 libros con la temática de la literatura cartonera De, digo, perdón, la literatura penitenciaria ¿Desde qué año comenzaron con este proyecto, Sergio? Porque ya pues a la fecha creo que ya hablamos de una trayectoria No sé si desde el 2017, 18 En el 2018 hicimos el primer taller que fue en el Centro Penitenciario Femenil de, bueno, pues Guadalajara O conocido también allá como Puente Grande Y bueno, encontramos algo muy interesante porque trabajando con las chavas pues del Centro Penitenciario Con las compas, de ahí nos dimos cuenta que ya algunas habían tomado talleres con la maestra Burillo Y que tenían este conocimiento de prascender a partir de la escritura, ¿no? Y eso pues nos dio mucho gusto porque pues encontramos ya personas que ya escribían realmente, ¿no? En el sentido literario Entonces, ahí mismo se agruparon otras chavas y sacamos el primer título que se llama Espejo y Viento Y que a partir de ese libro que se hizo una traducción en inglés en Inglaterra Nos ofrecieron un apoyo para continuar este trabajo dentro de los centros penitenciarios Claro, el segundo libro fue ya Escritos de Libertad Aquí en Ciudad Guzmán, si mal no recuerdo, cuando también se tuvo el contacto con el Senjures Sur-Sureste Que también pues fue un primer trabajo que abrió la puerta a la difusión y al trabajo que ya ahorita en el Senjures Ya llevan alrededor de tres libros, si no mal recuerdo, cuatro libros Tanto en la sección femenil como en la sección varonil Creo que este primer trabajo Escritos de Libertad pues abrió la puerta a que muchos Se diera una manifestación muy interesante alrededor de los injures Sí, porque también es muy chido pues entender que llevar este tipo de actividades No solamente cartoneras, pero en este caso estamos hablando de la literatura penitenciaria Pues los apoya mucho a ellos para en los momentos en los que se sienten pues aguitados, tristes, cabizbajos Les permita la creatividad en este sentido literario Pues para poder escribir y tener su mente más amplia, más abierta Y salirse un rato de ese centro, de ese espacio reducido Que los atrapa, que los mantiene encerrados Porque yo pienso que la literatura penitenciaria no es un género de la literatura Es una condición, es la condición del encierro Y que por medio de esto ellos se fugan, se liberan Salen de ahí y son pues leídos por otras personas Que a la vez también entienden este proceso que ellos están viviendo Y que sirve para muchas cosas pues en el sentido de ser lector de este tipo de literatura también Porque nos dan en ese sentido sus reflexiones y su paso por esos lugares Donde muchos de ellos, inocentes o culpables, tienen una segunda oportunidad O detenerse en la vida, no muchos lo hacemos para saber qué es lo que hemos hecho O hasta dónde hemos llegado y en qué proceso estamos Y eso, digo, tampoco se lo deseo a nadie pues Pero es muy difícil y pensarlo de una manera clara Es como ellos lo han comentado en algunas ocasiones Que estás a dos minutos de cometer una imprudencia, un error Y estar en este tipo de sitios, ¿no? Entonces la literatura penitenciaria nos apoya, nos ayuda mucho Para que ellos tengan este sentido de libertad también, ¿no? Claro, en este sentido creo que de valorar, como tú dices Es que todos estamos vulnerables a poder caer ahí Y que estos libros, desde nuestra oportunidad de poder leer Valorar las historias de vida que existen Valorar los retratos, valorar muchas veces La sinceridad con la que se expresan Y con las cuales también nos dan una moraleja Un sentido ético de la vida Es decir, también de la libertad, ¿no? El, 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 la vida digna El vivir la, la, la vida digna Y creo que, bueno, lo que han estado haciendo tú y Isra Pues es justamente tratar de, de trabajar Con, en varios centros, ¿verdad? No solamente en Ciudad Humana En Puerto Vallarta Si mal no recuerdo, también con En Tepa En Tepatitlán Y Lagos de Moreno Y Lagos de Moreno, claro Sí, y quedan algunas, Chapala también Chapala Quedan algunos centros por ahí Que ojalá y algún día tengamos la, la oportunidad También esto no es fácil, pues, ¿no? Y son, de alguna forma, como labores O propuestas Que alternativamente Y por su condición de independencia Y alternativa Pues es una, decía un amigo Un apostolado, ¿no? Porque, pues es De la voluntad de cada uno de nosotros, ¿no? Y desde luego que hay que pagar Y hay que tener materiales Y hay que hacer todo el servicio Y que nos ayudan mucho, pues También a nosotros como editores Y esto es bien importante Porque mucha gente nos pregunta ¿Qué hacemos con el dinero que sacamos Cuando vendemos los libros? Pues continuar el trabajo, ¿no? No es un fin la lana en ese sentido De decir, ah, pues nos ganamos 5 mil pesos Ya nos los gastamos y a gusto Y a ver quién saca otro No, es parte del proceso Creemos que esto puede continuar Este, nos han invitado A platicar de esto en otros lugares Sabemos que no somos los únicos Estamos en un grupo A nivel internacional Donde hay muchos compañeros Cartuneros y no cartuneros También que hacen Este tipo de trabajo De literatura penitenciaria Aquí hoy trajimos un libro Aquí hoy trajimos un libro que se editó Y se publicó colectivamente Por varias editoriales Que es este libro que se llama El Paso por la Vida Que todavía no se presenta Se va a presentar en octubre Y aquí vemos la solidaridad Y aquí vemos la solidaridad De los compas cartoneros De diferentes partes del mundo Que estamos apoyando A la editorial Verceros y Cuenteros De Argentina De Argentina Para hacer este libro Se difunda más, ¿no? O sea, digo, igual el libro Lo podemos vender Pero sabemos que es para continuar Y es en ese sentido Apoyar a los compas Que están en el pabellón 4 Ahí en Buenos Aires Para que este libro se conozca Entonces, este tipo de apoyos O de ayudas Nos la damos entre toda la gente Que participamos Haciendo este tipo de literatura De trabajo, ¿no? Entonces, es muy importante En ese sentido también Aquí también tenemos un libro De Manjus Que habla sobre el movimiento punk De los años 90 y 2000 Y, bueno, pues es toda una historia, ¿no? Sobre el movimiento Que no es una historia Académica En el sentido del estudio De la investigación Sino como protagonista Del movimiento Y desde ese punto Da a conocer su historia En la cual también pueden encontrar Cosas como fantasiosas Como inventadas Como creadas Como posibles Pero que no dejan de Hacer una narrativa continua Sobre el movimiento, ¿no? Y eso es como parte De la importancia, ¿no? Este es otro libro Que tampoco ha salido todavía Y se va a presentar Próximamente Que habla de De la parte Ahora sí De la condición De estar preso Donde participa El autor Que es el mismo Manjus Pero tiene un traductor Un traductor Con un inglés Salvaje, ¿no? Porque está traducido Al inglés En el sentido De que El autor Aprendió el inglés En las calles O sea, no es Una persona Que estudió inglés En una academia, ¿no? Sino que aprendió En las calles Y de esa manera Traduce El libro Y aparte Tiene ilustraciones Por un compa También, ¿no? Que todos Los dibujos O las viñetas Tienen mucho que ver Con la narrativa De la poesía Que nos muestra Manjus En este libro Y que es muy importante ¿No? O sea En ese sentido Tú sabes Que la poesía Se agradece Del lenguaje Para poder Generar metáforas Y poder decir Muchas cosas En poco Y que tienen Un significado Muy bueno, ¿no? En este caso Manjus Hace eso De Impostar un poco El lenguaje A la lectura Pues poética Y narrarnos ¿No? La situación En la que están Pasando La gente Que vive en prisión Pues Y esto es Esto es muy importante Porque aquí Ya le estamos dando Como un pase A la escritura Penitenciaria ¿No? A este sentido De ya Parte De un estilo ¿No? Que tiene que ver Con la literatura Penitenciaria Y como un escritor ¿No? No como Los otros libros Que están acá Que tiene que ver Con gente Te comentaba hace rato Con gente Que a lo mejor Nunca pensó Que iba a escribir Una línea ¿No? O gente Que está En condiciones De encierro Y escribe Pero nadie Le publica ¿No? O sea Hay también Y entonces Las editoriales ¿No? No apuestan ahora Ni por los Escritores buenos O sea Por gente Que es desconocida Pues menos ¿No? Entonces La editorial cartonera O las ediciones Cartoneras Permiten que Que la gente Que está en estas Condiciones Como en otro Muchos momentos Y en otros Muchos espacios Este No se da Y que pueden ser Parte De Sacar adelante Muchísima Literatura ¿No? De otros De otros sitios De otros momentos ¿No? Y que los cartoneros Estamos En ese plan Pues ¿No? De apoyar Y de buscar Quien gusta Quien quiere Quien permite ¿No? Te comentaba También de ese libro De las madres Buscadoras Que tiene mucho Que ver Con este Este Trajín ¿No? De la búsqueda De como De como Se han tenido Que agrupar Ellos mismos Las familias Mismas Las mujeres Madres Mismas Que saben Lo que es Perder Un ser querido Y que tienen Que ir A las A las calles En su búsqueda Porque El gobierno No hace nada ¿No? De un momento A otro De De ser Lulu Una madre Que se dedicaba A la cocina En un restaurante Convertirse En una Activista social ¿No? Para poder Encontrar A sus seres queridos En el caso De ella Que perdió Un Un hijo Hombre Y una Hija Mujer Y que la Hija Le dejó Dos nietas Y que tiene Que ser Madre Abuela Este Madre Buscadora Y que no Tiene dinero Que nos Platica Que a veces Tiene que Recolectar Plástico O botes De aluminio Para venderlos Y comprar agua Para las Largas Caminatas De las Búsquedas En vida O que Encuentran Fosas Clandestinas Si el El gobierno No los Apoya Para ir A buscarlas Y que De repente Ellas Tienen que Andar Escarbando Con sus Propias Manos Todo eso Es muy Difícil Y Reconocerlo En este Sentido De formar Este libro Para que La lucha Continúe Para que Los Políticos O la gente Que está En el gobierno Las escuchen Como la misma Población La misma Sociedad Y darles Ese apoyo Que ellos Merecen Y que Necesitan Porque Otra vez Todos estamos Expuestos A que nos Suceda Y a veces No entendemos Hasta que Nos suceden Entonces Es importante Este tipo De trabajos Que hacen Los cartoneros Para que Las voces Se escuchen Para que Las madres Tengan eco Y que Los gobiernos En realidad Se pongan A trabajar Hagan una Fiscalía Específica Especializada En búsqueda Y que No les Generen Tanto Trámite Para poder Entender Que hay Una denuncia Sobre una Persona Extraviada Entonces Todo este Tipo De cosas No te Imaginas El ritual Que hacen Ellos En el sentido De En cualquier Lugar Porque Nosotros Vivimos Una sociedad En crisis Humanamente Porque Vemos En las calles Muchísima Gente Perdida Por las drogas O simplemente Extraviados Por sus condiciones Psicológicas Y que esos Pueden ser los hijos De las señoras Pero también Pueden ser Los que están En las cárceles Esos hijos De las señoras O que pueden estar Siendo usados Por los Del crimen Organizados O sea Son miles De cosas Entonces La madre Una vez Me comentaba En un espacio Que Le preguntaron Cómo Hacerle Para que no suceda Que no cuidara A los muchachos Entonces ella dice Pues es que a los chavos Les dice uno Pongan Su celular En ubicación De tiempo real Para saber Donde están Si van Y con unas amigas Con unos amigos Júntense Vayan juntos Tomen Uber Pero no dejen De estar en contacto Con la familia Esa es de las cosas Más importantes Entonces A veces Cuando Cae la desgracia En una familia Van a la procuraduría Les hacen llenar Una serie De papeles Pero no les hacen Caso Entonces La madre del Lulu Como Como los otros Colectivos que hay Pues ellos ya tienen La experiencia De cómo llegar A las autoridades Y bajo qué términos Hacer las denuncias Vayan a este tipo De lugares Con estas asociaciones O colectivos De búsqueda Porque ellos ya tienen La experiencia Entonces también Es muy importante eso Muy bien Justamente Pues en este Congreso En desarrollo humano Educación Interculturalidad Es justamente Tomar en cuenta Que estos espacios Cartoneros Tratan de humanizar Humanizar A las personas Está el caso De Julio Groten Quien salió Aprendiendo También como Editor Y fundó Su editorial Todavía sigue Trabajando Con la literatura Penitenciaria Pero ya desde afuera También tratando De promover espacios Y tratando De crear redes Tejiendo redes Con otros Con otros compas Y creo que en ese sentido Este trabajo Pues es fundamental Ya la rueda cartonera Cumple 15 años Mañana es el cumpleaños De aquí Del compa Sergio Funk Que también ya cumple años Y creo que Pues es justo Que vayan A la rueda cartonera También allá En Prisiliano Sánchez 615 615 En Guadalajara Cerca del metro Juárez Por allá Por el parque Juárez Si entre federalismo Y pavo Y pues Esta es una muestra Aquí Gracias Gracias El Troquel Joyería Federico del Toro 11 De Ciudad Guzmán Jalisco El Troquel Joyería Federico del Toro 11 De Ciudad Guzmán Jalisco De Ciudad Guzmán